Ricardo Cázares se burla de Gomita en Venga la Alegría y se muerde la lengua para no decirle Maui. Ricardo Cázares de Venga la Alegría se mordió la lengua para no decir Maui a Gomita en una actividad de Adivina el Personaje. El apodo de Gomita ya sobrepasó a las redes sociales para llegar hasta la boca del conductor Ricardo Cázares de Venga la Alegría, que casi se tuvo que morder la lengua para no decirle Maui en plena transmisión en vivo. El suceso de burla quedó grabado en el matutino como un momento gracioso que ya es tendencia en Twitter por la confusión que causó entre los presentadores. En una dinámica de Venga la Alegría se jugó quién es el personaje y decidieron llamar a Maui de Moana. Esto le generó mucha gracia a Ricardo Cázares porque casi suelta el nombre de Gomita de la Casa de los Famosos México. El momento fue muy gracioso para el estudio y los seguidores del matutino que se percataron de que también ven a la competencia. Durante una dinámica de Venga la Alegría pasaron al personaje de Maui para que los conductores adivinaran de quién se trataba, pero antes de responder existió la pregunta en la cara de Ricardo Cázares que se quedó con las ganas de responder el nombre de Gomita de la Casa de los Famosos México. Con esto ya son las dos veces que se agarran al habitante de burla en los medios, hasta su hermano la compara con una cabeza tolteca. La compañía de Ricardo Cázares no se quedó atrás, Jimena no se guardó el comentario y dijo no sabía si decir Gomita o Maui, dejando bastante evidente que ven el programa de la competencia. Los comentarios en redes sociales estallaban en gracia por el momento épico de Venga la Alegría y que esperan que la habitante no se enoje demasiado por ser la burla de los medios. Así que este chiste fue tomado de múltiples formas por la audiencia. Algunos les causó bastante gracia y otros prefirieron decir que eso también era un tipo de violencia hacia Gomita. Hasta taggearon a Ricardo Salinas para mostrar contenido de la competencia en Venga la Alegría y hablar sobre sus cuerpos ajenos. Aunque el chiste se cuenta solo, los internetos empezaron a comparar a Gomita con Maui en la Casa de los Famosos México por el parecido físico en el color de piel y cabello. También se mencionaron otros personajes como Mamá Coco. Esto generó mucho descontento, pero la tendencia sigue en videos en redes sociales. Además, sus estrategias no fueron del agrado del público de la Casa de los Famosos México, haciendo más sencillo que prevalezca el bullying hacia su persona. Los memes siguen siendo tendencia en redes sociales. Recordemos que alguna vez lloró porque Potro le dijo un apodo, por eso se teme que termine por deprimirla por los ataques que recibe. Aquí vemos la imagen de este personaje Maui de Moana y Gomita. La verdad es que se parecen bastante, pero bueno, hacen evidente en Venga la Alegría, que sí ven programas de la competencia y se unen al... no llamarlo bullying, sino que vamos a llamarlo al despapalle. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.